¿Qué ha sido de Steve Bartman? ¿Se les hace conocido este rostro? Quizá para muchos no lo sea, pero algunos aficionados al béisbol en Chicago vaya que lo recuerdan. ¿Quién es Steve Bartman y por qué no está trabajando en una oficina? Sí, de hecho este personaje sí es un completo Godínez, pero un Godínez célebre. Entremos de lleno en el tema. Steve Bartman es aquel aficionado al que se le ocurrió meter la mano cuando un jugador de los Cubs de Chicago estaba por atrapar una bola para hacer un out valioso que llevaría a los cachorros de nuevo a una serie mundial. Pero este muchacho prolongó la maldición de la cabra. Pero, ¿y qué ha sido de Steve Bartman? Aunque muchos ya lo han olvidado o por lo menos perdonado, ya que Chicago rompió su maldición con el título del 2016, Bartman no deja de ser uno de esos personajes peculiares en la historia del deporte. Bartman era un estadounidense promedio con un trabajo de oficina, pero aquella noche de octubre de 2003 marcó su vida por completo. Chicago estaba a un paso de llegar a una serie mundial y así ponerle fin a la maldición. Tenía ventaja de 3-2 en la serie de campeonato ante los Marlins y ganaba por 3-0 en la octava entrada, cuando un elevado que estaba en terreno de foul, pero que estaba al alcance del jardinero Moisés Alou fue interceptado por la mano de Steve Bartman. Tras esa acción, la suerte le dio la espalda a los Cubs. Finalmente Chicago se quedó al borde de la anhelada serie mundial y los ojos de todos los aficionados al béisbol se pusieron en el rostro de Steve, aquel que quedó congelado por muchos, muchos años. Así, con su gorra y sus audífonos. Misma imagen que se convirtió hasta en un disfraz de Halloween. Fue tanta la presión sobre ese hombre, con amenazas de muerte incluidas, que tuvo que esconderse por muchos, muchos años. Incluso las autoridades le ofrecieron entrar a un programa de testigos protegidos. A la fecha, Steve no ha querido dar la cara en público, aun cuando le han ofrecido fuertes sumas por salir en comerciales o dar entrevistas. Los mismos Cubs lo invitaron a lanzar la primera bola durante uno de sus juegos de la serie mundial de 2016, pero también lo rechazó. No todo fue malo, cuando Chicago ganó la serie mundial, Bartman también fue premiado con uno de los anillos de campeón. Actualmente sigue viviendo en Chicago, ahora más alejado del fuego de las miradas acusadoras. Lo que sí es un hecho, es que su desencajado rostro en aquella tribuna del Grigley Field quedó grabado en las páginas del Deporte Mundial.